Hola, ¿qué tal? Yo soy Mía, un saludo muy especial para Somos en Estreco. Mía, qué gusto estar contigo, ¿cómo te sientes? Soy en un debut oficial, se puede decir. Soy en un debut oficial, aquí sí, están conociendo a la banda que nos va a estar acompañando, así que ahorita estamos practicando unas cancioncitas, a ver si nos salen para todos ustedes. ¿Qué se siente? No sé si lo has percibido, que cuando hay un debut hay nerviosismo, ¿cómo me van a aceptar? Sin embargo, tú ya vas con un adelanto de que la gente ya te está aceptando antes incluso de tu debut oficial. Claro, la verdad que he tenido la gran fortuna de tener un muy buen recibimiento de los fans que me han seguido. Yo empecé cantando realmente en internet durante la pandemia y bueno, de ahí se han ido a muchísimas cosas. Gracias a Dios estamos ahora aquí, muy contentos, muy bendecidos. Adelántanos, ¿cuáles van a ser tus primeros pasos en este camino que seguro será de mucho éxito? Pues arrancamos con lo que es una gira a través de Michoacán, vamos a estar en ocho diferentes eventos y ya el próximo año empezamos con la gira en Estados Unidos. ¿Qué género musical banda vas a hacer? Regional mexicano, sí. ¿Y qué temas vas a meter? Cuéntanos, adelantanos. Pues tenemos un poquito de todo, hay temas que se grabaron, ya que están grabados originales, inéditos. Y también tenemos pues los de cajón que le gustan a la gente para que bailen y para que se animen cuando vayamos a las presentaciones. Por último, ¿qué opinas del regional mexicano? Que después de tener varios géneros musicales extranjeros, este es el género que ha dado la cara por la música mexicana en los últimos, en las últimas décadas. Así es, pues pienso que necesitamos más mujeres, necesitamos más mujeres en el regional mexicano. Pienso que hay mucho talento allá afuera y pues estamos tocando puertas. Y bueno, el señor Mitzi es una de las personas, los pioneros que están abriendo esas puertas para las mujeres en el regional mexicano. Pues guardemos esta entrevista porque seguro que en poco tiempo serás una de las grandes estrellas de este país. Sí, gracias por haber venido y gracias por esta entrevista. Enhorabuena.